En primer lugar, porque el Ayuntamiento de Granada Abona, a través de la Concejalía de Promoción de la Salud, ha puesto en marcha un nuevo proyecto que es muy importante, especialmente para la población infantil y juvenil de nuestro municipio, pero en definitiva para todos. Lo que se persigue con esta nueva propuesta, que ya ha comenzado y que hoy estamos presentando y que se va a desarrollar en los próximos años, es tener a profesionales trabajando con niños, con los jóvenes, con las familias, con los padres y madres, en la lucha y especialmente en la prevención de adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, nosotros estamos mencionando todo el tema de la drogodependencia, sino también el resto que existe hoy en día, como pueden ser algunas que sabemos que están haciendo especial incidencia en los más jóvenes, en el sentido de las nuevas tecnologías, cuando se pasan muchas horas frente a una pantalla, ya sea de un teléfono móvil, de un ordenador, de una tabla. En definitiva, pues a esas redes sociales, donde muchas veces se suele abusar de ellas mismas y pensar que es la realidad y que no es parte de nuestra vida, sino que esa es la verdadera situación. Y en el tema de las drogodependencias, pues es una situación que nosotros queremos luchar en este municipio, especialmente para erradicarla, pero para darle las herramientas necesarias a las personas que desgraciadamente en algún momento de sus vidas acuden a las sustancias para poder tener otro tipo de situación. Y también para aquellos que rodean a estas personas que están acudiendo a este tipo de sustancias nocivas para la salud, es decir, a las familias. Desde promoción de la salud, esta consejalía que llevamos, pues es muy interesante que este proyecto de Aveona haya salido adelante. Es un servicio de atención específico, educativo o terapéutico para la población infanto-juvenil. Era algo tan demandado por todos los institutos y por todos los colegios, nos lo habían solicitado en algún momento. Ya se había trabajado un poco durante el 2017 cuando llegamos al gobierno, pero este año ha sido un poquito más, hemos querido ampliar un poco más y llegar a más personas. El objetivo que se pretende con el servicio es ofrecer una intervención especializada, basada en las áreas psicosociales y psicoeducativas del colectivo Infanto-Juvenil del municipio de Granadilla de Aveona. Tiene varios ejes, pero los ejes fundamentales de este programa van a ser la sensibilización y promoción de la salud con acciones en centros municipales, educativos, de juventud, etc. Y distintos colectivos como deportivos y aparte pues todos los otros colectivos de juventud, etc. Vamos a tener una atención especializada por medio de Rayuela, que son los que han ganado este proyecto y con los que vamos a trabajar conjuntamente. Y pues una atención especializada por medio de un equipo profesional, como bien ha dicho el señor alcalde, multidisciplinar. Y sobre todo pues eso, con jóvenes y con no tan jóvenes, pues tal vez tenemos que hacer algún tipo de acción con alguna persona que no está en los centros educativos también. El proyecto, el programa Aveona trata de llegar a una población que por una cuestión de edad presenta cierta vulnerabilidad o cierta propensión a la búsqueda de nuevas experiencias y muchas veces esas experiencias no son las más saludables. Precisamente por eso tratamos mucho la prevención, buscamos la manera de dotar de herramientas a la población más joven, pues para que tengan una adecuada gestión de las emociones, que puedan presentar una autoestima lo bastante sólida para evitar caer en situaciones que puedan generar problemas tanto para la salud como para el desarrollo familiar.